Un aplauso al carnaval, porque volvió el cepillero Aquí está Norecocheito, con su beso picantico Porque el cepillero es donde se guardan las tradiciones Ellos son el presente y el futuro de nuestra fiesta Ellos son los que mantienen nuestra tradición viva En la que se va, en el carnaval, en el carnaval de los niños Ahora vamos a ver